Se encuentra en la unión En la zona oriental Un municipio hermoso Frente a las costas del mar Se encuentra en la unión En la zona oriental Un municipio hermoso Frente a las costas del mar Su nombre es muy famoso Por su linda tradición Con su gente laboriosa Que le gusta trabajar De una rica pupusa Frente a iglesia colonial De una rica pupusa Frente a iglesia colonial La rica pupusa Su santo es milagroso, se llama San Sebastián Patrón de los conchagüenses de su fiesta titular Su santo es milagroso, se llama San Sebastián Patrón de los conchagüenses de su fiesta patronal De una rica espupusa frente a iglesia colonial De una rica espupusa frente a iglesia colonial Patrón de los conchagüenses de su fiesta titular Aquí en mi tierra natal De su baile y su fulgor Aquí en mi tierra natal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡El grito de alegría! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando me vayas para el baile Ni te acordaras de mí Con solamente mi tinaja Con el agua que me bebí Con solamente mi tinaja Con el agua que me bebí Y me quita límite No te pongas a llorar Porque tu tinajit Ya me prendo lo verás Y me quita límite No te pongas a llorar Porque los tinaquitos ya lo pronto lo verán Póngale esa urbina Ay, yo tenía mis tinaquitas, no sé cómo la dejé Ay, yo tenía mis tinaquitas, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que algún día regresaré Pero yo no pierdo la esperanza, que algún día regresaré Tinaquita, no te pongas a llorar porque tu tinaquitos ya lo pronto lo verán Tinaquita, no te pongas a llorar porque tu tinaquitos ya lo pronto lo verán Tinaquita, no te pongas a llorar porque tu tinaquitos ya lo pronto lo verán Tinaquita, no te pongas a llorar porque tu tinaquitos ya lo pronto lo verán Tinaquita, no te pongas a llorar porque tu tinaquitos ya lo pronto lo verán